Muy buenas, pues como te comentaba en la newsletter, aparte del vídeo que te he dejado anteriormente en el que ya vas a encontrar una explicación un poquito más amplia de la energía que se está moviendo ahora en Liza y durante toda esta semana de San Juan, etc. Aparte de esa explicación y del ritual que te he ofrecido ahí, que es un ritual que hice durante una serie de años, te propongo también otra opción para que hagas la que más te resuelve, la que mejor te resuelve, la que te sea más fácil llevar adelante y menos costosa, ¿vale? Recuerda siempre que la magia, cuanto más sencilla sea, cuanto menos impedimentos y obstáculos encontremos para llevarla adelante, mucho mejor va a fluir, ¿vale? En este caso, pondré los ingredientes también en la descripción, ¿vale? Pero en este caso vas a necesitar tiro de chuleta. Una vela roja, naranja o amarilla y un soporte plano, ¿vale? Puedes elegir cualquiera de estos tres colores. Puede ser una vela de tamaño grande, de 20 centímetros o una vela pequeña de 11 centímetros pero de alguno de estos tres colores, solo una vela, ¿bien? Vas a necesitar también flores amarillas, rojas o naranjas. Aquí sí puedes combinar los colores de las flores. Puedes poner tantas como te apetezca. Puedes poner una de cada color, puedes poner solo una, puedes hacer un despliegue de medios y decorar tanto tan profusamente como te apetezca el espacio en el que vas a llevar adelante este ritual, ¿vale? Vas a necesitar también un espejo en el que se te vea la cara, ¿vale? Preferiblemente de aproximadamente este tamaño. No un espejo de bolsillo, sino algo así o incluso más grande. Si es más grande, no hay ningún inconveniente. Lo que se te hace es que puedas ver tu cara en totalidad, ¿bien? Vas a necesitar vestirte de blanco, también papel y lápiz. Recuerda que siempre trabajamos con lápiz y nunca con bolígrafo o rotulador para que lo que hagamos sea lo más natural posible y perjudique, una vez dejemos los despachos en la naturaleza, una vez perjudique lo menos posible a ese entorno natural, ¿vale? Vas a necesitar un bol con agua, no tiene que ser tampoco un barreño, puede ser un bol, un cuenquito, un vasito de agua incluso y vas a necesitar también una copa de vino blanco, ¿vale? Si te quieres estirar y gastarte dinero en un buen vino o si eres bebedora o bebedor de vino y tienes un buen vino que te apetezca compartir, pues mejor que mejor, ¿vale? Aquí sí que puedes ofrendar un vino que realmente a ti te guste y te apetezca compartir, ¿vale? Vas a necesitar también un recipiente ignífugo y una tapa que lo puedas cerrar, ¿vale? Puede ser un guardero, puede ser una olla, puede ser una sartén, ten en cuenta que eso luego ya no lo vas a poder utilizar para cocinar, ¿de acuerdo? Incluso una olla de barro también te puede servir, ¿vale? Siempre que sea ignífugo, ignífugo y lo puedas tapar. Si tienes un recipiente que es ignífugo y tienes una tapa de alguna otra cosa que le puedes colocar encima, bien, de lo que se trata es de que en un momento determinado vas a necesitar apagar el fuego que vas a generar dentro de ese recipiente, ¿vale? Para generar ese fuego en ese recipiente vas a necesitar también, pues, cosas que se puedan prender. Ramitas secas, piñas, si es la zona en la que vives ahí, siempre que sean lo más naturales posibles. Recuerda recogerlas del suelo en la medida en que puedas. No las cortes ni los arranques de los árboles. Simplemente no tienes que hacer una hoguera de 25 metros, simplemente un recipiente chiquitito en el que vaya a haber un pequeño fuego vivo, ¿vale? Más cosas. En cuanto a ingredientes, aráminas y tal, esto es todo lo que vas a necesitar, ¿vale? No vamos a hacer saumerio, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer solamente este trabajito, ¿bien? Entonces, busca un espacio que puede ser en la naturaleza, si tienes un jardín, si tienes una terraza, en tu propia casa, que no sea en tu dormitorio, ¿vale? Y en ese espacio asegúrate de que si enciendes una hoguera no vaya a suceder absolutamente nada. Si salta una chispa que no haya cosas secas, si tienes un jardín lo vas a hacer en la naturaleza, que no haya gamas secas, que sea un espacio que esté verde y que esté húmedo, ¿vale? Y en cualquier caso, si vas a estar fuera y llevas agua, pues ese susto que te ahorras y pasa cualquier cosa, ¿vale? Cuando ya estás en el espacio, colocas el espejo, la vela del color que hayas elegido en su soporte, justo delante del espejo, va a estar el espejo y delante del espejo la vela, ¿vale? A tu derecha, perdón, a tu izquierda, es decir, a la derecha, perdón, según miras, sí, según miras a tu derecha, el bol con el agua, ¿vale? Insisto que puede ser incluso un vasito, si vas a desplazarte a algún sitio. Y a tu izquierda, la copita de vino, que también puede ser una copa chiquitita, ¿vale? Cuando ya tengas eso preparado, sin encender la vela, ¿vale? Haces la toma de tierra o algún ejercicio de conexión con el entorno, con la energía que ya has visto en el vídeo anterior que se está moviendo, un ejercicio para acertarte, lo que consideres, ¿vale? Una vez hayas hecho esto, coges el recipiente inifugo con los materiales para hacer la hoguera y lo prendes, ¿vale? Una vez lo hayas prendido, enciendes también la vela, ¿vale? Una vez tengas encendida la vela, lo que haces es coger el papel y el lápiz y escribir que te gustaría que saliera de tu cuerpo de la forma más amable. Pueden ser emociones negativas, pueden ser duelos, pueden ser frustraciones, pueden ser tristezas, pueden ser la falta de resolución ante un problema, pueden ser cosas que tú quieres que desaparezcan suave y sin dolor para ti de tu cuerpo. Porque lo que vas a hacer es sentir como todo eso que ya no deseas que permanezca contigo, toda esa energía, todas esas cosas, todos los pensamientos, emociones, lo que sea, lo que consideres, vas a experimentar, vas a visualizar que todo eso se filtra a través de los poros de tu pie y sale hacia afuera, como si fuera sudor, exactamente igual que si estuvieras sudando eso, de lo que te quieres deshacer, pues la idea es justo esa, ¿vale? Una vez hayas hecho eso, ya tenemos la vela encendida, la vela encendida, ¿vale? Has escrito todo esto, pliegas el papel por la mitad, humedeces dos dedos, estos dos dedos en el vino y haces tres veces sobre el papel la señal de la cruz. No hace falta que digas nada, tres veces la señal de la cruz, lo cruzas tres veces, ¿vale? Una vez hayas hecho eso, lo prendes con la llama de la vela y lo depositas en el recipiente en el que está tu hoguerita. Mientras haces eso, recitas de viva voz, mínimo tres veces, lo puedes hacer hasta siete, pero mínimo tres veces, y de viva voz recuerda el poder de la vibración de tu palabra. Recitas, al fuego lo que es del fuego, al sol lo que es del sol, a la luz me entrego, a la sombra espero, hecho está, hecho queda, así es, así sea, así será, ¿vale? Dejas que se termine de consumir el papelito, que se termine de quemar, si necesitas remover la hoguera para que se queme bien, pues hazlo con algún palito, con alguna cosa que lo puedas gestionar bien. Una vez hayas hecho esto, tomas un poquito del agua del bol, o si es el vaso, mojas unos deditos, y te limpias de abajo, arriba, tus manos, tus brazos y el rostro, ¿vale? Si no tienes mucha agua, pues puedes humedecer los dedos y salpicarte y limpiarte el rostro, ¿vale? Una vez hayas hecho esto, te centras en la imagen, perdón, en la llama de la vela, en la llama del fuego, que debería estar una delante de la otra, imaginas, visualizas, sientes, lo puedes hacer con los ojos cerrados, observando las llamas, como todo eso que has escrito en el papel, efectivamente empieza a salir por los poros de tu piel, lo puedes visualizar como un vapor, como un agua, como un humo, algo que empieza a salir sin dolor de tu cuerpo, de tu corazón, de tu energía, de tu mente, lo que sea que ya has escrito, ¿vale? ¿Qué más? Si sabes hacerlo, lo ideal sería folifar un poco de vino, folifar es introducir un elemento líquido en la boca y hacer como si fueras a silbar expulsando el líquido entre los dientes, si lo sabes hacer, hazlo, si no lo sabes hacer, no te compliques, simplemente coge, mojas tu mano derecha en el vino y echas un poquito sobre el fuego, no lo apagues, ¿vale? Te da precaución de no apagarlo, pero echas un poquito sobre el fuego, echas un poquito por encima de tu hombro izquierdo y con la mano izquierda mojas y echas un poquito por encima de tu hombro derecho, ¿vale? Una vez hayas hecho eso, el ritual ya estaría completado, habría que dejar que la vela se consumiera, que la hoguera se consumiera, si quieres mantener el fuego, porque estás en un espacio en el que puedes hacerlo, puedes mantener el fuego para que acompañe a la vela hasta que ésta se consuma, recuerda siempre que, como he dicho en el vídeo anterior, las velas que se encienden en Lita y en San Juan no tienen que ver la luz del sol, recuerda también que este es un ritual que es preferible hacerlo mientras haya luz solar y que puedes utilizar velas de las de 20 centímetros que tardan entre 6 y 9 horas en consumirse o de las de 11 centímetros que tardan entre 2 y 3 horas en consumirse, ¿vale? Si se consumen antes, mejor, ¿bien? Entonces, esperas a que la vela se haya consumido, a que la hoguera se haya apagado y cuando esto ha sucedido, te mantienes dentro del círculo, que no lo he dicho, que has creado con las flores, ¿vale? Voy a ir un paso más, varios pasos atrás, cuando colocas el espejo y delante del espejo la vela y delante de la vela el recipiente ignífugo, dibujas un círculo con las flores en el que tú quepas. Si vas a estar sentada, pues lo haces alrededor tuyo, si vas a estar de pie, podrás ser más pequeño, ¿vale? Pero las flores las colocas de manera que puedas hacer un círculo. Si has elegido poner solamente una flor, porque no has tenido tiempo, presupuesto, lo que sea, pues esa flor la pones delante de ti. Sería espejo, vela, recipiente ignífugo, flor. Si has cogido 3 flores, una de cada color o 3 ramilletes, puedes colocar uno delante de ti y dos detrás, dibujando una especie de círculo. Si te sientes especialmente espléndida y has querido comprar o recolectar un montón de flores, dibuja el círculo, ¿vale? Lo pondré también en comentarios, leer todo el... escuchar todo, ver todo el vídeo, antes de comenzar a hacer el ritual, ¿vale? Cuando ya has hecho todo eso, la vela se haya consumido, las llamas de la hoguera se hayan apagado, lo recoges todo. Si has hecho el círculo, si has trazado el círculo, deberías abrirlo para que la energía fuera donde tiene que ir. Si no lo has hecho porque no sabes por lo que sea, pues no hace falta. Y cuando vayas recogiendo las flores, las mezclas con los restos de la vela, si la vela es orgánica, si es de soja, los podrías mezclar, si es de cera también, si es de parafina, los restos de la vela aparte, porque esos no se dejan en la naturaleza. Pero eso puedes mezclar las flores con las cenizas, con el vino blanco y con el agua, ¿vale? Eso lo puedes mezclar todo en el bol del agua, por ejemplo. Y lo dejas en el espacio en la naturaleza, donde hayas realizado el ritual. Si lo has hecho en tu casa, pues lo metes todo en un bol grande, lo sacas a la naturaleza y lo llevas, y das las gracias. Y además de eso, vas a llevar, si es fuera de tu casa, una ofrenda al entorno natural, que mínimo va a ser de un poquito de agua con miel. Un poquito, un vaso con una botella de las chiquititas, con un poquito de miel, la agitas y la depositas en ese espacio, ¿vale? Y en principio no hay nada más. Espero que no tengas ningún problema, que puedas hacer este ritual. No es incompatible hacer este ritual de Lita con luego hacer el ritual de San Juan el viernes 23, si vas a querer acompañarme en el presencial que voy a hacer en Madrid. Este ritual en concreto y el que aparece en el vídeo anterior son los dos para hacer el Lita, ¿vale? San Juan, yo personalmente hago otra cosa. Si tú quieres hacer, por ejemplo, el que te dejo en el vídeo anterior, el Lita, y este que te propongo ahora en San Juan, perfecto. No habría ningún inconveniente, ¿vale? Repito, te voy a dejar comentarios e ingredientes debajo de este vídeo y si en cualquier caso lo ves y tienes alguna pregunta, pues escríbeme, yo estaré encantada de contestarte. No escribas en comentarios, escríbeme al mail, al Instagram, lo que tú quieras, ¿vale? Y si te quieres estirar y suscribirte a mi canal o darle like a cualquiera de los vídeos, pues yo lo agradeceré eternamente, ¿de acuerdo? Pues nada más, que vaya muy bien, que disfrutes del Lita, que si estás en Madrid nos veamos en San Juan y un beso grande. Chao.